¡Esto está el gol! ¡Este es... ¡Raincón, Daniel! ¡Así es! ¡Este dijo! ¡Vaya! ¡Páquia, Hernández! ¡Este es! ¡Víjese, Miguel! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja repeat, Moment dissona! ¡Así es! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, rico, rico, rico Bien 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 ¡Adiós! Fíjense lo que dice ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arigo! ¡Arigo! ¡Rico! 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 ¡Vaya más despacio! ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¡Mierda tu compañero! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chipirí que les son tus muñitas en el caquetel! ¡No! 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 Y nos fuimos Claro Con la encuesta nivel Así es ¡Basta! ¡Suscríbete!